Máramí pides estúe, en Máramí pides o teo y en esta vida, que sí que voy, que no afirmaré, que no pasaré Máramí pides o teo, en Máramí pides o te lo creo Si se a vida se puede afirmar, que en una aventura pueda mirar Y a enfrentar el costumamiento, de miradas, cariños e pía Y sus toros de amor aposento, y su un toque en la compañía Y a enfrentar el amor sagrado, que nos unen en justa armonía Y a esa música inguñada, dulce suspiros y poesía Máramí pides o teo, en Máramí pides o teo Máramí pides o teo, en Máramí pides o teo Si paretir velar e misteriosa, que la vida narra en un poco Firmán sud en tus pies pasado, firmán múrquios negar que vida Vendelía que ha pintado, fama de mano de Dios venida Y a tu, en Máramí pides o teo, en Máramí pides o teo Máramí pides o teo, en Máramí pides o teo Y a tus ojos le muestra sin canto, neguza las carnes ni las que en mía Marami, tu es pintura, eh, marami, mamba que esura Si esa tela, el pata de música, es un vincenno de poesía Que no que dé una tuya, frones, colores tuya Césareras y estrellas y lúgues, saluda sus ojos, esa vintura mía Imprentamos amores sagrados, y nos unimos en tu esta armonía Dasta música, indivíado, porque suspiros y fluencia Justo canto imprenta el sabor, que es una bella, rara y no vida Bello es tu, ese mocio vintor, que amamos unidas, intenta esa vida Salvida